La verdad que el verano destapa todos los agujeros y empiezan a aparecer los escorpiones, ¿no es cierto? El tema es todo lo mismo todos los años, o sea, esto es repetitivo, o sea, no hay nada nuevo. Este insecto realmente ha evolucionado y sobre todo gracias también a la acción humana, porque este insecto era de zonas arenosas donde hay piedras y fue modificándose su lugar de hábitat por el movimiento humano, ¿no es cierto? Del norte, por ejemplo, han venido mucho con la leña en el tiempo que se utilizaba mucha leña para las panaderías y todo eso, venían en las leñas, entre los cascarones de la leña ahí se aguardecían ellos y se traían a otra zona donde no era su lugar de hábitat. Pero en la evolución esto va adaptándose a cada zona, ¿no es cierto? Y el gran problema que tenemos con este insecto es que hay una variedad muy amplia. Entonces vos vas a encontrar por ahí insectos de un color, de otro más claro, más oscuro, más grande, más chico. Lo que pasa es que hay que tener cuidado porque a veces están en proceso de crecimiento. Su crecimiento es muy lento, o sea, para hacerse adulto lleva hasta 5 o 6 años, ¿no es cierto? Pero siempre están escondidos dentro del lugar de un hábitat donde le es favorable. ¿Por ejemplo? Y acá en esta zona lo tenemos sobre todo en los escombros, sobre maderas, sobre arenas. Vos viste que hoy el escombro es habitual para las construcciones de las casas o la arena, el residuo de arena siempre queda. Yo siempre digo que hay que tratar de evitar eso. En los patios hay que tratar de evitar el acúmulo de madera, de leña, de escombros, porque es el lugar donde ellos van a permanecer y van a encontrar su medio de hábitat y también su alimentación. Porque ellos se alimentan de otros insectos, menores, ¿no es cierto? Pero siempre están buscando el lugar para adaptarse. Acá la otra vez comentábamos que el asunto de las cucarachas, las cucarachas es un insecto, es un manjar para los escorpiones, pero los accidentes que ocurren en el ser humano no es porque van a picar al ser humano, sino lo que hacen es por accidentes. Porque generalmente accidentes ocurren en las zapatillas, yo siempre ya te había dicho, en las zapatillas sobre todo porque quedan en el suelo y ellos como salen de noche y cuando empiezan a aclarar el día, ellos buscan un refugio, se esconden. Y lo que primero encuentran es ropa fuera del lugar, calzados, sobre todo zapatillas o zapatos. Entonces cuando vos te pones el zapato, ahí él se siente agredido y hace su efecto de defensa e inyecta su veneno, ¿no es cierto? Que en sí no es un veneno tampoco. Lo que ellos tienen es un líquido que es paralizante de sus presas, que lo utilizan únicamente cuando la presa que ellos van a comer se resiste. Entonces inyectan, paralizan y la pueden digerir. El efecto de este veneno, que lo llamamos así veneno, es un complejo de proteínas que es neurotóxica. ¿Qué es lo que hace? Al inyectar en la presa, produce una parálisis. De esa forma, él encuentra a su presa fácil de comer, ¿no es cierto? De digerir. Y lo mismo va a producir en el ser humano. ¿Cuál es la diferencia que este veneno se ha inyectado en una persona adulta o en un niño, como este caso de este chico que está grave? El problema es que la misma cantidad la puede amortizar más una persona de 60 kilos que en un chico de menos de 10 kilos, ¿no es cierto? Entonces el efecto es mucho mayor. Y el efecto en sí es grave. Grave porque es neurotóxico. O sea, te va produciendo lesiones a nivel de neuromusculares y hasta a veces problemas cardiológicos y problemas cerebrales en el niño. ¿En la mayoría de los centros de salud hay suero antielacránico, imagino? Claro, en estos momentos, como esto se ha expandido mucho y hay muchos casos, sí. Generalmente los hospitales ya tienen los sueros para... Y a usted, a Tilio, en la veterinaria le dicen, ¿hay algún producto para repeler, para combatir, para disuadir la presencia de estos en mi casa? Sí, sí, sí. Hay varios productos comerciales que se fumigan periódicamente, ¿no es cierto? Hay que seguir una rutina. ¿No son muy nocivos para la salud humana? No, no. Porque generalmente yo lo que aconsejo es que las fumigaciones se hagan con poca luz solar, cosa que el producto pueda permanecer durante la noche porque con el sol se reseca, se evapora y no cumple su efecto. Así que en las últimas horas de la tarde, cuando el sol ya calma o hace menos calor, eso se puede hacer. O sea, estamos más inclinados a hablar del tema por este caso y que pueden ocurrir casos y a veces son totalmente inconscientes o no se ven o no se puede describir el insecto que ha provocado tal lesión en los chicos, ¿no es cierto? Porque si no se ve en el momento, se escapa. Pero también ocurren animales y ese es el otro problema. Tenemos animales que son inyectados por este ácido y no sabemos cuál es el agente porque no se encuentra el escorpión que ha provocado eso, ¿no es cierto? O sea, ya se encuentra el animal con la lesión. Hay distintas variedades de escorpión, mencionó usted, de lacranes. Entonces, ¿cómo podemos identificar cuáles son los más nocivos? Todos son nocivos. Todos absolutamente son venenosos. Todos los agranes son nocivos porque todos se manejan con el mismo sistema. Ellos tienen dos manos donde pinzas que captan el huésped y con la cola inyectan el ácido. O sea, todos comen de la misma manera. El tema es el momento de comer. Si ha comido, el veneno es menos cantidad, ¿no es cierto? Porque es una glándula que segrega ese polipéptido ahí, es una proteína neurotóxica, que si hay mucha cantidad es mayor la sintomatología, ¿no es cierto? O si ha comido previo, a veces es un pequeño escosor, dolor o ardor en el lugar donde se inyecta. Pero todo depende la cantidad. Y generalmente son nocturnos. Salen de noche. Entonces, durante todo el día no han comido, salen a la noche y tienen mucha concentración del producto. La última, doctor. ¿Por qué hay determinadas zonas, aquí en San Carlos mismo, donde proliferan más y en otras donde parece que son absolutamente inexistentes, que la gente se queda atónita y dice ¿pero cómo hay alacranes en tal lugar? Y otros que los combaten diariamente. No, hay en todas partes, Freddy. En algunos lugares se ve más, en otros menos. Pero yo te estuve diciendo, todo depende de la parte higiénica que tengamos dentro de los predios. No solamente de nuestra casa, si no tenemos panadería o algún lugar donde se guarden maderas, se guarden escombros, se guarden arena. Es muy asiduo en la arena. Escarva y se esconde en la arena. En sí la arena, ellos pueden vivir bien por su estado de respiración. Entonces se aguardecen ahí. Por eso yo te decía, traten de no dejar residuos. Residuos de construcción no dejen en las casas. Porque ese es un peligro bastante normal que ocurre acá en la zona, ¿no es cierto?